¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La representación máxima de las Bartolinas afines al movimiento o al socialismo sacan un pronunciamiento en contra de Yanine Áñez y también en contra de Amparo Carvajal. Manifiestan que no se puede comparar el dolor de más de 35 muertos con el dolor de algunos rasmillos que se hizo Yanine Áñez. Esas fueron sus palabras de forma textual ratificando una vez más que en Bolivia hubo un golpe tal como lo establece la línea oficial del movimiento al socialismo. Escuchemos las palabras de la máxima representante de las Bartolinas y luego continuamos. ...mención a la actitud que está tomando la señora Amparo Carvajal respecto a la situación de la señora Yanine Áñez. Recordemos que el día de ayer han llamado a una movilización en la que no han participado muchos, sin embargo los medios de la derecha están dando bastante cobertura a esto que está aconteciendo en el país. ¿Cómo está ejecutiva? Muy buenos días. Muy buenos días a la radio Causacho Uncoca desde Cochabamba, a todo el país donde siempre se es escuchado a la amable audiencia. Muchísimas gracias por la entrevista. Estamos aquí participando en la reunión como confederación porque tenemos una responsabilidad siempre de poder fortalecer nuestras organizaciones sociales. En esa tarea, cumpliendo todos los días en particular, saludamos desde aquí a todo nuestro estado plurinacional de Bolivia a través de este medio. Claro que sí, hemos debatido y estamos conscientes, conscientes de que en Bolivia hubo golpe de estado. Y ese golpe de estado es pues a base de los intereses de Norteamérica. Cumpliendo esa receta, la derecha boliviana gestó. Gestó hasta con los gobiernos neoliberales que han sido de los otros países. Porque nos enviaron armamento para que masacren pues en Sencata Sacaba desde Argentina. Y esos tienen que ser investigados. Ahora bien, tocamos como mujeres nosotros decimos. Amparo Carvajal nos representa como nosotros representamos. Y aparte de eso, no puede utilizar ese nombre. Si bien ha entrado o está ahí, pero tiene que ser pues de verdaderamente defensora de los derechos humanos. Y aquí no se ha visto dónde estaba Amparo Carvajal cuando hubo golpe de estado, cuando hubo 38 muertos, cuando hubo más de 800 heridos, 1500 detenidos ilegalmente, brutalmente. Donde han estado torturados, donde hemos estado maltratados, donde mis hermanas de Pollera han recibido bazucadas aquí por resistencia juvenil Cochala. También de lo que es pues de juveniles de Santa Cruz. Donde estaba Amparo Carvajal para que no diga aquí está, derechos humanos para defender a sus derechos humanos y a la humanidad del pueblo boliviano. No estaba presente. Hoy quiere pretender y defender a una señora golpista que masacró a nuestro pueblo. Por eso no se puede comparar los rasmillos que se ha hecho, señora Áñez, por intentar de fugarse. Porque salirse de ahí es para fugarse. Si están haciendo un plan, también pensamos y supuestamente pensamos nosotros que eso esperamos. Que la policía, que todos aquellos que resguarden, tienen que resguardar bien. Hasta son gente parecida que ingresa a ese carcelet. ¿Ingresan para qué? Para que uno de esos días salga pues señora Áñez y fugarse del país y no responder a la justicia boliviana de estos muertos. Señora Amparo Carvajal, usted no puede comparar con esos 38 muertos, tantos mujeres de dolor que sufren, de las heridas que sufren mis hermanas, más de 800, más de 1500 torturadas, torturados. No es el mismo el dolor de un rasmillo de una señora golpista. Y eso tiene que darse cuenta. Por eso estamos molestos. Pero, ¿cómo son los medios de comunicación? Los medios de comunicación, UNITEL, Página 7 y otros, que no se pronunciaron de la misma manera en el golpe de Estado. No dijeron gracias hermanas y hermanas, gracias a esa tecnología de celular, gracias a los medios alternativos, se ha podido conocer al mundo entero lo que ha pasado en Bolivia el golpe de Estado. Pero estos medios, ¿dónde estaban? Que ayer muestran una pequeña movilización, como si estuviera semejante. No engañen más al pueblo. Cuando el pueblo se molesta, va a estar al frente. Y siempre, estas organizaciones sociales a nivel nacional, que hoy seguimos sumando, sumando la integración, y vamos a cuidar, defender. Y estamos en estado de alerta. Estamos en estado de alerta para cualquier movilización. Ahí verán, pues, esa gran marcha, movilización del pueblo boliviano, lo que van a hacer las organizaciones sociales. No decimos cuándo. Nosotros sabremos cuándo hacerlo aquello. Pero decimos, no lo pretendan engañar al pueblo. Con un dolor de rasmillos, con un dolor de 38 muertos, más de 800 heridos. Ese dolor no se puede comparar. Aquí, como confederación de mujeres, como organizaciones sociales, como madres de esta organización, decimos, necesitamos justicia. Esta, exigimos justicia. Queremos ver en la cárcel a esa mujer golpista que ha matado a nuestra gente en Bolivia. Hemos visto que Tuto Quiroga y otros similares a ellos, entre ellos, Carlos Meza, también se han manifestado en apoyo y respaldo a la señora Yanine Áñez, ejecutiva. ¿Cómo ve usted esto? Muy lamentable. Pero ellos también tienen que estar en cárcel. Porque Carlos Meza, Tuto Quiroga, Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari, Waldo Alvarazín, son los incitadores para que inicie las movilizaciones en 2019 para robarnos el voto, el ganador que hemos tenido nosotros en las urnas con nuestro hermano Evo Morales Saima. Movilizaron contra ese desarrollo, contra esa democracia, contra el triunfo que se ha hecho el pueblo oliviano. Ellos incitaron a esa movilización, convocaron a la movilización, ahí está en los medios de comunicación. Ellos son los principales autores para que se concrete el golpe de Estado. Por eso no solo señora Áñez y su gabinete y sus ministros de facto tienen que estar en cárcel, sino también estas personas que he mencionado porque son pues los incitadores, son pues autores intelectuales para que pasen. Y por tal razón, autores intelectuales y materiales que han concretado con el golpe de Estado, han masacrado a nuestro pueblo. Tanta gente llorando y sufriendo hoy tienen que estar en la cárcel. Exigimos aquello, exigimos justicia. Esto también decimos. Lo que se está haciendo en Bolivia es justicia, no es vengasa. Esas fueron las palabras de la máxima representante de las Bartolinas, una organización afina al movimiento al socialismo, quienes manifiestan que en Bolivia hubo un golpe y que debe haber un castigo en contra de Yanine Áñez. manifiestan que exigen justicia y que quieren ver en la cárcel a Yanine Áñez. También se pronunciaron en contra de Amparo Carvajal, porque manifiestan que ella no apareció en los momentos de las muertes y los hechos ocurridos en Sacaba y Sencata. Y también manifestaron que Amparo Carvajal no puede comparar los rasmillos de Yanine Áñez con el dolor que representa las más de 35 muertes por los hechos ocurridos en Sacaba y Sencata. No pueden comparar ese tipo de dolor. Exigimos justicia y queremos ver a Yanine Áñez en la cárcel. Manifiesta la máxima representación de las Bartolinas en Bolivia, una organización afín al movimiento al socialismo y tal como lo manifiesta Evo Morales. Ellas también defienden el argumento de que en Bolivia, en 2019, cuando Evo Morales renunció a la presidencia, hubo el presunto golpe de Estado. ¿Qué opinan ustedes? Las Bartolinas manifiestan que lo que se hizo Yanine Áñez simplemente son rasmillos, así de forma textual. Y dicen que esa situación no se puede comparar con las muertes de los hechos ocurridos en Sacaba y Sencata cuando Evo Morales renunció a la presidencia. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de las Bartolinas? Quienes se manifiestan al respecto de la situación de salud de Yanine Áñez y también critican la defensa que recibe Yanine Áñez por parte de Amparo Carvajal, quien es representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. A continuación te invitamos a dejar tus críticas y comentarios sobre lo que manifiestan las Bartolinas.